Yo le digo a la nena, puchica, nena, que rapide. Que ella esta torpeando, va. Le voy a dar un poquito de agua para darme las manitas. Te torpeando, nena. Tienes práctica, va. Si, porque cuando estuvo la señora vendiendo torpea, ella me decía a ella, mamá, me voy a ir a torpear, que sea a mí no es que sea el que me venía. No, yo me voy, decía ella. Y se iba. Y se iba, mira ahora. Me sirve a mí, porque mire, cuando yo estoy atrasado, ahí está ella, yo no puedo con eso. ¿Usted no puede con eso? Yo no puedo. Ella se viene. No tiene práctica, va. Y así abunda más. ¿Cuántos años tienes, nena? Ya tiene nueve años. Nueve años, y a Tampilas. Ella es su... No, ella. No, ella. Ah, su nuera. Irma. Irma. Va a caer apoyo aquí. Ah, pues, la verdad que ella nos ha apoyado bastante. Ella es que ya estaba a nuestro lado porque... Yo estuve en el hospital con mi esposa, ella estuvo aquí de la casa. Estuvo aquí. O sea, que pedía a los niños aquí, hay que cuidarlos, aquí hay oficios. Un montón usted. Y vaya, gracias a Dios que aquí estuvo ella. Este es que más nos apoya aquí. Si no fuera por ella, ¿qué le voy a decir? Sí, casi nadie me ayuda. ¿Todos los días sorteo? Todos los días. Como ella vende sus cacharras de tortilla también. Sí. ¿Para que tiene... Ajá, tortillería? Sí, de un medio de un querido, cuatro casas que yo vende, cuatro casas. Porque le digo yo a los niños, a que sea para el pan, mijo, 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 porque la verdad que sí, porque a veces si llega uno, no tiene uno nada, algo ya cae para sus panitos de ellos. Porque ellos también poseen para sus escuelas, para llevar. Sí. Como es de todo, el dinero para todos sirve. Y por eso luchamos con ellos también, ahí está ella ahí. Pilas, ma. Luchando la tordita ya para el desayuno. Tiene chispa. Ella tiene práctica. Tiene práctica, eh. Yo me prensara los dedos y... Ayana, echate una ahí. Ajá. Ella echa una, yo hecha una. Ajá, y todo. Dele, hice. Haciendo la bolita. Mucha ahí, todo. Ella echa cinco, usted echa una. Aquí, eso. Y aquí, y para acá. Ay, guapucho, como mejor. Ella echó todo. ¿No sabe? Ahí va. Ah, no, no, no. Mejor la torta ya va con la mano. Es que ella tiene hambre. Sí. Yo tengo hambre. ¿Quieren ayuda? Aquí hay tres muchachas. Hay tres muchachas. La torta ya va con la mano, con la mano. Ah, sí. Sí, se puede, pero los papás nos vienen estrecho a ver cómo nos van. Ahí caben. ¿Qué hay ayuda? Alócate. Alócate. Alá, nena. Enseñale, nena, cómo se hace. O bien, morena puede. Pero mira, aquí dañaste una, Alberto. Él se compone. No te quemás, nena. No te quemás. ¿Tienes práctica ya? Tienes práctica. Caliente, le pasaron a la tortilla. ¿No tenía que quedar deserrado? No. Todas las mujeres son así, no se queman con las tortillas. Ah, y los hombres apenitas le pueden dar vuelta a las tortillas. ¿Tienes un salvidor o le doy vuelta? No tiene pegamento en tu mano, morena. No, lo tienes. Ahí está Zulmio. Yo también con la mano, porque con eso me cuesta. Pero es más práctico porque salen bastante luego las tortillas. En cambio con la mano, porque tú no tienes que ir moldeándola. Pero como así me acostumbró mi mamá también. Sí, yo no voy. Yo solo con la mano, porque la nena no está, como le digo, que tal vez un poco bonito, ¿verdad? Porque yo le di lugar porque se fueron prontas. No. Ella me sirvió a mí. Qué bueno. Ella tiene una ayuda. Sí, cuando yo estoy atrasado, le traigo a su plancha, mire, y ayúdame. Porque aquí queremos todo tipo comer, y quiere la gente, le dice, entonces ayúdame. Entonces pone ayúdame. Dice tortilla, ¿qué hago? Sí. ¿Crees que sea de tortilla? Ay, si vienen a comprar, ma. Esos son sus clientes, me duele a amar. Ah, jeje. Cuatro casas dice que ella vende, para cuatro casas. Vamos, morena. ¿Quién? Ya le agarró la boca. Usted puede, morena. Ah, sí, ay, Dios. Ya, botó la tortilla. Vamos a echar la tortilla de ahí. Ahí se van a quemar las manitas. Los pelitos. Los pelitos, los bellos. Tío, muy quieta. Le van a llamuscar. Acá. Cuatro. Tres. Azk, ni nada más pachales. ¿Pachapu, ni nada? ¿Tres quexales? Chapu. ¿Cuánto van por un quexal? Cuatro. Cuatro. Es bueno. Uy, y están grandes. Están grandes. Casi en toda la... Sí. Tu pequeña venta de tortillas. Pero ya es Margarita de... ¿Cómo se va a su vida, Margarita? Gemima. Gemima. Ah. Karen, Gemima. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah. Karen, chiquita, va a ser para... Por eso, ahora, se ve. Ah, para otro, va a ser grande. Ah. Es pequeña, entonces. Entre esa, la parte... Ya la quemó su hija, ya vio, va. Que a la gente chiquita, así. Para la venta pequeña. Sí, porque si se le da grande, no... No ríe. Usted, doña Margarita, y ese, digamos, como localito que está aquella champita, no es suya? No, ese de la vecina. ¿Y usted no le gustaría tener una venta así de tortillas? Pues, la verdad que sí, es que lo digo yo, pero, lo que digo, que no me alcanzo, porque como le digo, pues, solito, como la patoja, vea que se va a trabajar la bananera, no ni acá. Entonces, digo yo a los niños aquí, que sea con cuatro personas, que sea con el panito, o sus... que lleven a la escuela, Lelio. Ay, a la hora de... ¡Ja! ¡Está haciendo venta, eh! ¡Eh, llega! ¡Qué bueno día a día! ¡Estoy bien conmigo, eh! ¡Rápido! ¡Ahí se va! Vamos a poner ahí un rótulo, se ve en la tortilla a los tres, tío. Ahí sí no se siente, porque están tortillas y sacando. ¡Eso, morena, sube! esa es la gripe y como detrás con la citó bicicleta puede manejar y solita aquí cerquita yo me voy con ellos porque ya dejo torteado, dejo hecho todo mi oficio como cuando mi esposo trabaja pues él se va a trabajar yo me jalo mi lazo, me voy con cuatro niños y me voy para los potreros usted también puede manejar cicle? si puedo, yo puedo manejar cicle también es lo bueno que puede pero lamentablemente no hay vamos a ir a ver si las velas no nos regañan porque la verdad que he perdido la vergüenza porque yo he ido pero leñitas secas cuando es, si uno trajera así trajera así leña verde ahí si todavía lo regañan a uno si, como uno no tentea así poste porque eso si la verdad que yo ramitas ahí a lo que te mando pero ahí que yo así poste si no, verdad pero yo soy más pesado si, la verdad que si voy a enterar a tortear yo miro que se está quemando voy a dejar la tortea todavía a domicilio si, no dice que a domicilio le damos vaya, a veces apuntame tiene su cuaderno no tengo cuaderno solamente ahorita ya lo apuntó entonces ya apuntó en su mente en el cerebro ya lo apunté cuatro días jaja ya veo el cuaderno no lo puedo porque no no puedo escribir ni puedo leer jajaja va, eh mientras la chica aquí ve ya llenaron el comal ajá ya saliendo la que la que está dando vueltas porque terminen a tortearse y uno dice que van a comer ay, Morena, Morena, Morena jajaja ay, Morena se quemó no, yo no, ella a usted también es que ella la tenía en la mano y no la podía pasar vale, pues si han sido ahí trencitas se han pasado ahí uno por uno jajaja y llegan muchas ustedes si pueden tortear muchach ve, la adiana se aloquea, eh eso, vea, lo gané se alocó se alocó, ah pero como es el lugar, ¿verdad? que aquí todo tortea ah, sí, sí aquí todo tortea y mire su niña, temprano ella puede si, pero así con la mano casi no puede con la plancha así pero ya al rato me dice que mamá mi plancha ya no sirve porque mire a veces sale buena y a veces me rompe la tortilla pero mi papá le ha comprometido que le iba a comprar una una su planchita lamentable a veces si llega a suceder las cosas vamos a ver ¿cuál es la planta? casi no se masca unos los dedos, va si, pero ella tiene práctica levanta el dedito para que no se lo... sacio ajá, mírenos acá vamos a enfocar levanta el dedito bonita esa es ir a aprender porque ella no sabía no pero como me dice ella mamá me da permiso aquí hay dos que salen mamá ya es dos que salen y es para mi escuela y yo le dije no mamá porque te queman mucho no mamá me voy bajan mucho sacarlas no que que más vuelta pero sacarlas de comal no bueno pues chicas sigan ahí mientras yo mientras yo aquí miro terminen a tortear y según que van a cocinar ajá, le vamos a hacer unos guisos aquí hay un pato van a comer un pato hay un pato una gallina una gallina usted yo también yo puedo bueno criollo aquí van a llorar las patajas es es